Sí, la verdad que es un trabajo que venimos haciendo con Miguel y estamos muy contentos de poder acompañar a la gente en esta expansión y las urbanizaciones, llegar preventivamente y brindar un servicio que no va a ser necesario que se trasladen hasta el centro y también va a descomprimir toda la demanda que tienen las otras delegaciones. Así que creo que va a mejorar en todo sentido. ¿Cómo fue el trabajo en conjunto? Y bueno, nos comentaba Miguel, era algo que venían demandando ya hace varios años, nos comentó dos años, apenas asumimos, nos contactaron, nos reunimos y decidimos trabajar en conjunto que eso es lo que me parece que en esta nueva etapa tenemos que mostrar a la gente que más allá de políticas diferentes partidos, tenemos que estar a la altura brindando un servicio. Y eso fue lo que hicimos, nos pusimos de acuerdo generando una política de Estado, brindando un servicio al ciudadano para que esté mucho más cómodo. Respuestas inmediatas para una barrera importante también. Exactamente. Máxime que se trata de trámites esenciales para la gente, inscripción de nacimientos, DNI, pasaportes, la necesidad de partidas, ni hablar matrimonios, con lo cual, bueno, estamos brindando también en esta delegación todos los servicios. ¿La idea es trabajar a futuro en conjunto? Sí, también estamos trabajando para mejorar las otras delegaciones ya existentes. El año que viene vamos a hacer una mejora importante en la cabecera a partir de agosto, que va a ser una reforma integral a nivel de edilicio. Y bueno, vamos a trabajar en conjunto porque vamos a necesitar mudar unos meses la delegación y seguramente, Miguel, ya acordamos de poder darnos un lugarcito. En este año que usted lleva en el cargo, en la gestión, ¿qué panorama ha encontrado? Cuando llegamos, el panorama, la verdad que fue difícil. En el registro ustedes pueden ver el nivel de edilicio y los trámites son todos a papel, lo cual es muy engorroso para la gente y la pérdida de tiempo. Por eso estamos trabajando arduamente con el Ministerio de Modernización Nacional y desarrollamos ya este año todo un trabajo que se va a ver a partir de febrero, donde vamos a iniciar la modernización del registro de las personas de la provincia para que las inscripciones las puedan hacer por sistema y en el momento la persona se va a poder llevar la partida.